Bueno, teníamos, creo que la noticia que se conoció por estas horas, de alguna manera sorprendió a buena parte del mundo, porque estamos hablando de una cantante muy, pero muy conocida a nivel internacional, decimos, de Celine Dion, que contó públicamente que padece una enfermedad, y justamente aprovechándote la oportunidad queríamos conversar con vos, ella habló de síndrome de la persona rígida. ¿De qué se trata, Hugo, esto? Bueno, es una enfermedad poco frecuente que afecta al cerebro y la médula espinal, y de tipo autoinmune, o sea que se liberan anticuerpos, el cuerpo se dirige, como les dije, a la médula del cerebro, contra unos antígenos, se unen y no dejan liberar una sustancia que es un neurotransmisor. Las neuronas hace que la persona... Vamos a ver si lo puedo. Hugo, te estamos escuchando, no sé si estás con el celular o en movimiento, pero estamos recibiéndote entrecortado. Sí. A ver si nos podemos acomodar, si no, cortamos y llamamos de nuevo. Estoy con un teléfono fijo. A ver. Bueno, vamos a probar. Si no, pruebe. A ver. Dale. Vamos de nuevo, vamos a ir por otra vía. Es una... ¿Poco frecuente? Sí, poco frecuente. Es más o menos entre una a diez personas cada millón de habitantes, y les decía que es autoinmune, o sea, son anticuerpos que afectan al propio cuerpo. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Diez puntos. Sí, sí. Entonces, lo que produce la enfermedad es que esos anticuerpos, o sea, la propia defensa, ataca al cerebro y a la médula espinal y produce rigidez porque afecta un neurotransmisor que, lamentablemente, produce una rigidez general en el cuerpo, principalmente en la zona central, y a su vez produce espasmos musculares, lo que la gente llama calambres. Es una enfermedad progresiva, o sea, va de a poquito, pero a medida que va pasando el tiempo, los síntomas cada vez son más severos y termina produciendo una incapacidad funcional. Realmente la persona deja de moverse de a poquito. O sea, lamentablemente es una enfermedad muy difícil de afrontar, que afecta al paciente y a todo el... Claro. Bueno, estamos hablando de esto que anunció Celine Dion, síndrome de la persona rígida, conociendo más detalles. Hugo, ¿hay algún tipo de paliativo, de remedio, de medicación o no? Sí, bueno, como vos nombraste, es un tratamiento más de tipo paliativo para intentar... Se usa... Bueno, uno de los fármacos usados a partir de la rigidez que produce esta enfermedad es el famoso diazepam, ¿sí? Son benzodiazepinas que lo que buscan es relajar a la persona y relajar la musculatura. Después hay otro fármaco que se llama baclofeno y otros más. Pero todos en general, o sea, es para aliviar los síntomas, pero no produce un tratamiento curativo. A medida que va avanzando la enfermedad, la persona se siente cada vez más rígida, esos espasmos son más dolorosos. Los espasmos musculares, le decía, no sé si se había cortado, que es lo que la gente llama calambres. Por eso ella, en un video, relata que tiene dificultades inclusive para modular su voz, porque las cuerdas vocales también son músculos, y al afectarse esos neurotransmisores que coordinan la actividad muscular, también se afecta la musculatura laringea, y de ahí la dificultad de ella para cantar. Además de que también termina con un proceso de la enfermedad, así pasa por todas las etapas, que inclusive afecta la parte intercostal y los músculos respiratorios. De hecho, el agravamiento progresivo de esta enfermedad suma otras cosas que se le van agregando, lo que uno llama cormovilidades, por ejemplo, infecciones respiratorias, porque la persona al no moverse, y al mover menos la caja toráxica, acumula secreciones, esas secreciones se infectan, o sea que termina siendo un combo de cuestiones que se le agregan a la propia enfermedad de base, y que hay que hacer un seguimiento y un cuidado intensivo, evolutivo, cada síntoma se va sumando. Termina la persona que tiene recursos buscando una enfermería casi continua, con una asistencia médica también bastante frecuente, a cada cuestión que se le va sumando. Por eso es muy importante la asesoría y el manejo interdisciplinario con psicología, y el manejo también de la familia, el apoyo familiar, con cada síntoma se va sumando para, por un lado, elaborar duelos, y por otro lado darle la dignidad a la persona que se pueda. Bien. O sea que mientras yo te escuchaba, recordaba, no sé si la han podido ver, una película vieja ya de varios años, que era protagonizada por Robert De Niro, que se llamaba Despartares, Hugo, no sé si te acordás. Sí, sí, voy a hablar con los prácticos. Yo en el primer momento, cuando comenzamos a hablar con vos, lo relacioné con eso, pero era otro tipo de patología. Acá hablamos de rigidez, en esa película me parece que tiene que ver con más con lo catatónico, puede ser con... Claro. No, pero no está mal tu asociación, está bien, ambas son enfermedades del sistema nervioso y ambas producen rigidez. Tienen distintos orígenes, la fisiopatología es distinta, pero lo que uno observa como síntomas se asocian. Hay muchas enfermedades que producen rigidez. La más frecuente es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson produce tres síntomas básicos, que es bradicinesia, lentitud en el movimiento, rigidez y temblor. Esta enfermedad produce rigidez y espasmos musculares, que es lo que la gente llama, le decía, calambres. Pero, digamos, está dentro de un grupo de enfermedades que producen rigidez como síntoma cardinal, y ahí está la dificultad progresiva. Tienen distintas evoluciones, hay gente que evoluciona bastante rápido, en cuestión de meses o pocos años, y hay personas que se van dando más incipiente, más lento los síntomas, en cuestión de décadas. Y eso es variable. ¿Y ahí se le puede prestar atención a alguna cuestión? ¿Hay llamados de atención del cuerpo, del cerebro? A ver, respecto a esta enfermedad, yo he tratado casos, en este caso en el Cushen, he tratado un caso, porque le decía, muy baja la frecuencia. Se da en edad media, entre 20 y 50 años, y es entre 1 a 10 personas cada millón de habitantes. Entonces, en este caso lo más característico, además de la rigidez, son esos espasmos musculares. La persona empieza a sentir calambres, generalmente en la parte central del cuerpo, y después se va a los miembros inferiores, y ya no es una cuestión pasajera, sino que empieza a ser permanente. Que es en otros orígenes, que tienen que ver con cuestión de ejercicio físico, poco líquido, cuestión de otro origen totalmente distinto. Esto la persona se va a dar cuenta porque se empieza a hacer una cuestión casi continua, en el día, ya es muchísimas veces en el día, y va acompañada de esa rigidez progresiva, o sea, es bien característico. Uno de los síntomas, de hecho, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es a partir de la sintomatología. Después hay estudios para ayudar a confirmar, como uno que se llama electromiografía, donde uno, digamos, pincha los músculos, y a partir de eso se ve la corriente fisiológica que está alterada de la conducción nerviosa de esos músculos, y ayuda al diagnóstico. Hugo, te transmitimos con Juancho una consulta de los oyentes. Sí, nos consultan si esta enfermedad trae problemas de deglución, como pasa con el Parkinson, por ejemplo. Sí, sí, lamentablemente problemas generalmente, termina afectando la deglución. Si se le da tiempo a la progresión, la persona pasa por todas las etapas, de hecho termina en una posición generalmente fetal el cuerpo, o sea, se va contrayendo tanto de que la rigidez es tan importante que la persona ya deja de moverse. Por eso hay que, los cuidados paliativos son muy importantes y tener la infraestructura para acompañar todos esos síntomas. Son, lamentablemente, enfermedades terribles que hay que enfrentarlas y es muy difícil, es muy difícil para el paciente y todo el entorno. Toda la familia. Preguntan si hay algún grado de parentesco, similitud con la otra enfermedad conocida también, que es el ELA. No, no directamente, no. También el ELA tiene una patología que termina produciendo incapacidad funcional, pero ahí ya se empiezan a mezclar otro tipo de síntomas, es distinta la enfermedad. Bien. Hugo, te agradecemos el contacto como siempre, recordanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Buscar? Pueden buscar en Neurólogo H.B. Córter. Bien. Hugo, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Doctor Hugo Valderrama, médico neurólogo, experto en neurociencias aquí en Aire de Santa Fe, en Creo, a las 7 de la mañana, 3 minutos.